Hola que tal soy Triforce, y ahora vamos a hacer rápidamente un review de Galaxy Nexus Ya lo estoy probando un par de horas, y bueno desde la noche Y este, pues bueno vamos a empezar Galaxy Nexus con la versión de Android 4.0 Punto 1, y bueno con nombre de Ice Cream Sandwich El primer equipo en usar esta versión de Android, de hecho ahorita es el único En lo que sacan los fabricantes sus versiones para las demás marcas Pero bueno, este es en exclusiva, ahorita quien lo usa Aquí ya tenemos, de hecho me acabo de conectar ahorita la red Y de inmediato me encontró una actualización del sistema Vamos a decir que es más información Y nos lo va a actualizar Vamos a decirle que no, que más Bueno más tarde porque ahorita no queremos actualizarlo Más que nada quería ver que ustedes vean lo que es la experiencia de Android 4.0 Las animaciones, la fluidez del equipo Muy 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 interesante Ejemplo como podemos agregar un nuevo icono, pues como en cualquier Android Pero ya se ve muy tipo, es a la Honeycomb Es una mezcla de Honeycomb con otras versiones Y esto es lo que tenemos de resultado Puedo cambiar varias pantallas O en esta si quiero También puedo agregar un widget Estos son los diferentes widgets Así ya lo tenemos Me gustó mucho que la versión que se maneja aquí de Gmail Es muy, una versión renovada, completamente nueva Me agrada bastante Menú, los colores, las distintas opciones que tenemos En fin Esta barra no se tiene ahorita en la versión de Gmail que tenemos en Gingerbread Esta no se cuenta También la versión de Gtalk está completamente nueva Ahí la pueden ver Si me meto un contacto Como Como aparece Pongamos una videollamada Vamos a ver si rápidamente Ahorita nos contesta Y colgamos Para que no No haya problema Bueno pues le colgamos Pero nada más era para ver como ¿Si me escuchas? Bueno pues ahí ya terminamos la videollamada Como pueden ver me salí y seguía Activo el audio Seguía la llamada Entonces Se maneja bastante bien eso También quería que vean la galería Muy buena Es Bastante rápida Como pueden ver ya todo está integrado aquí Ya no es como antes de que Aparecía por secciones Y pues en la pantalla HD las fotos se ven muy muy bien Muy muy claras Tiene detector de aire de rostros Lo pudieron ver Y ahí los diferentes álbums que tenemos disponibles Todas estas fotos son directamente de nuestros álbums en Picasa Ninguna foto está aquí guardada en el teléfono Todas están completamente en la línea En línea perdón O en la nube como muchos le dicen Entonces aquí lo podemos ver Se descargan de inmediato El menú de compartir también siempre va a estar aquí arriba Como lo podemos compartir Ahí está Algunos screenshots Que dice aquí El menú de configuración La versión que tenemos aquí actualmente Que es la 4.01 Y supongo que nos va a actualizar Ahorita lo que nos dijo a 4.1 Para corregir un bug que se tenía por ahí Con el botón de volumen Que hasta ahorita ya no he tenido problema Sube y baja muy bien Como pueden ver En algunos nexos se pone loco el volumen Aquí funciona bastante bien Pues bueno Qué más les puedo mostrar La nueva versión de YouTube Ahí la tenemos Con el nuevo diseño Y ahorita les muestro más Una comparativa con otro teléfono Un benchmark Y un par de cositas más ¡Adiós! 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 Gracias por ver el video.